A dos semanas de haber iniciado el año electivo 2022 en el Centro Tecnológico de Bluefields, el entusiasmo por aprender y emprender entre los jóvenes es palpable. Nuestros talleres están equipados para que nuestros estudiantes logren esas competencias que exige el mundo laboral y puedan en un futuro insertarse a un taller de mecánica o emprender. Las carreras impartidas en este Centro Tecnológico benefician a jóvenes de todos los municipios del Caribe Sur. Esto es un esfuerzo que nosotros hacemos los jóvenes para salir adelante, ya que el INATEC los apoya gratuitamente en esto, porque miren, pueden venir a matricularse acá. Tenemos toda la herramienta necesaria para poder llevar a cabo las clases y eso ha sido muy bueno porque nos facilita lo que es el aprendizaje. Las carreras técnicas de manera gratuita aún están a disposición para los jóvenes costeños hasta este 28 de febrero. Este año, gracias a Dios, la demanda de los estudiantes por lo que es la carrera de automotriz fue bastante grande. La de bastante grande, aún todavía seguimos esperando unos jóvenes que vienen de las comunidades que por diferentes factores no han podido llegar. Bueno, escogí esta carrera para aprender a soldar, a hacer muebles, a hacer verjas, ya que nos da buen beneficio para nosotros los jóvenes. Con imágenes de Kenneth Rayo en Crónica TN8, Antonio Sujo.